En el colegio leemos muchísimos libros, pero muy pocas veces tenemos la oportunidad de estar con uno de sus autores. Hola, mi nombre es José Fernando Tangrife. Hoy estamos en la biblioteca con el autor del libro Bajo el Cerezo, Francisco Montaña. ¡Vamos! Los estudiantes de cuarto y octavo tuvieron la oportunidad no solo de leer libros en la clase de español, sino de compartir con sus autores. El proyecto creado por el Departamento de Español busca acercar la imaginación de los niños y jóvenes con la experiencia del propio escritor. Los niños de cuarto, por ejemplo, pudieron compartir con Francisco Montaña, escritor de Bajo el Cerezo. Francisco, ¿qué significa para ti estar con los niños que leen tus libros? Me emociona muchísimo estar con ustedes porque entiendo cómo lo que yo escribo es leído y eso es lo más importante. Ver cómo se entiende, ver si gusta, ver cómo los personajes que yo me imagino y que yo dibujo para mí se dibujan en las mentes de los niños. Me emociona muchísimo. Esta charla con Francisco fue muy entretenida. Aprendimos sobre sus libros y sobre su vida. Este fue un informe para el Noticiero del Colegio de José Fernando Tangarife.